Música Música Que bonito, que bonito Buenas señores Tremendos gente Más campo, más campo por favor Eso Y gracias por venir Continuamos bailando Música A gente que necesita que nos va a llevar Y para este morir lo vamos a pasear A gente que necesita que le voy a llamar Y con ese mireguito que le va a llevar Y con ese mireguito que le va a llevar Y en una guía Y en una guía Epa, eso Así me llega la miente señores A seguir disfrutando, a seguir gozando de la pieza Ya que para eso se hizo la pieza señores Hasta las 12 Vamos continuando con eso Así es, más fuerte la guía de las chicas Eso Dos chicas pero gritan como diez chicas Eso, ahí está Me llega, la miente, la miente ¿Está la gente? Dejate las ventanas señores Vamos con más Dice, así Y damos a mi lado Y yo ¿Sanando esa? Los chicas grandes One, two, three, four En esta vida van muchas cosas Pero de día no se conocen Un telelustrán no nos evitó A mí me gusta vivir de noche La buena vida será de noche No falta nada No siguen todos ¡Viva la noche! ¡Viva la vida! La noche me hace feliz y morir ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Vivir de noche A mí me encanta De nada A mí me gusta Vivir de noche Yo soy el hijo De la madrugada Y nosotros somos Sinceros Los imparables En esta vida Hay muchas cosas Pero diría No sé conocer Lucha y lucha Yo los invito A mí me gusta Vivir de noche En esta vida Si nacías en mi estilo Yo ando al cajero Yo soy el chiquillero Los soleros Y los duros vivos A mí me gusta Vivir de noche A mí me encanta La pelea A mí me gusta Vivir de noche Yo soy el hijo De la madrugada La orquesta De Solana Uh, uh Ah, ah Avanzando A través de Calera Producciones Vivir de la Y la grande de Solana Uh, uh Tengo con una tabla Para que soya más bonito Cuando traigo en mis botas La nariz se quebra y da Y si traigo una espina Tengo llanto de mi noquillo Y me pongo con una tabla Para que soya más bonito TACOÑANDO 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 Qué bonito es este baile TACOÑANDO 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 Qué bonito es este baile TACOÑANDO 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muchas gracias señores por el gran cariño. También queremos agradecer ahí a Bernardo Rojas, a Giovanni Ramírez, grandes amigos que patrocinan la transmisión de Producciones La Grande en este concierto. Muchas gracias a Primo Bernardo. Como también agradecemos ahí a los que patrocinan Producciones Calera, ya que pues gracias a los patrocinadores estamos muchachos ahí de un lado para otro con el buen trabajo. Allá está mi amigo Maynor Pérez también, Antojitos Pérez, ¿verdad que sí mi amigo Maynor? Si por ahí está, ahí estamos, excelente. Tortas, papas fritas, chicharrines, elotes locos y capuchinos también. Caliente de fruta, pupusería, la brava. Si por ahí está Alex, me levanta la mano. Si por ahí está Alex, Alex, Alex. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Ahí está Lorena, que me levanta la mano, Lorena. Por ahí está con las pupusas de queso, de chicharrón, mixtas también. De también ponche de fruta y también de leche. Ahí está. Saludos especial al cappuccino también, si lo quiere con piquete o sin piquete. Ahí están los señores, solo ganancias. Leti dice que quiere con piquete. Para el frío. Para este frío, ahí está. Muchas gracias entonces. Saludos, dice. Los esperamos el domingo, dice, en las ventanas. El domingo con la familia Roja Mendoza, sí, así es. Ahí tenemos el próximo domingo. Próximo domingo, tenemos aquí abajito, la familia Rojas Mendoza. Por ahí estaremos en la casa de Don Facundo. Domingo, por ahí estaremos para este domingo 6 de marzo. Ahí estaremos entonces. Estará por la profesión de la grande también, en vivo. Muchas gracias. Ahí a Adelso Ramírez y todos los muchachos por allá. Para Herminio Rojas, para Reinita, para Juanita, para Oscar. Todos los muchachos ahí. También saludos ahí para Carmen Ramírez. Con la cumbia de la cobra, con los imparables. Ya complacimos. Pero vamos a volver a la complacera ratito, si así lo quieren. Muchas gracias entonces. También vamos a agradecer también saludos ahí para Tom Mirindo, al famoso negro. También saludamos ahí a Carlos Lindo, que el día de mañana estarán de fiesta, de bendición de semilla, en la asociación Unión Chuzorapense. Allá en Chuzorapimero, Chichica Serango, donde estarán los compañeros también, de producción y la grande. Muchas gracias entonces ahí a Carlos Lindo, y al grupo de jóvenes radicados allá en la Unión Americana. Muchas gracias amigos, feliz noche a Carlos, y a Tommy, famoso negro también. También saludos ahí para Chepito Canil, quienes patrocinaron la transmisión de la grande el día de ayer allá en Pocovil. Mi amigo Carlos Pechero Tococh, a mi amigo Chepito Canil, a mi amigo Aurelio Guayuchel Doctorcito, también a mi amigo Eber Alexander Sud. Muchas gracias amigos, mil gracias. Comenzé con la ranchadita número tres para quitar la cruda de ayer, dice Chepito Canil. Eso, vamos a conocer. Claro que sí, saludos ahí para Elvis Méndez, viendo desde Nueva York. Muchas gracias. También saludos ahí para, para toda la gente que ahí se encuentra en estos momentos visualizando la transmisión. Para Eliseo López, saludos ahí para Eliseo López también. También saludos ahí para Carlos Hernández, Charlie Gustín Manchuga, el imparable Carlos Baten también. Que musicón, saludos ahí para mi papá Juan Baten, dice. Y para mi mamá Natividad Rojas, para mi hermano Santiago Baten, de parte del imparable Carlos Baten. Carlos Canil nos invita para este, para este lunes. O sea, pasado mañana ya en Semeja, sector milenio. Allá nos vemos, fiesta de aniversario de agua potable. Estará en concierto, los imparables y los explosivos de Brandly. Todos invitados. Estará producción en la grande. Gracias ahí a Carlos Canil por la invitación. Saludos, saludos especiales también para los amigos, dice la familia Chifín. Saludos ahí para toda la familia. Para Anita Chifín, para Martita también. Saludos a toda la familia. Saludos ahí para, me digo, José Luis Itzef. Por favor, conmás cerca de la música, no te vayas, amor. Y un saludo para Darlene Itchoff y para Elisa Itchoff. También aquí José Luis dice, buena onda, 100% imparables. Eso, ahí estamos. También para... Para todos los imparables de corazón, dice saludos. Buena música. Muchas gracias. Excelente música, dice, viendo en Chamel, Harry Rojas. Las imparables de Chamel. Muchas gracias. Compasar con la música, Pepa, si no te vayas, amor. Por favor, de parte de quien nos dice por acá. Cristian Pérez, saludos especiales ahí. También se reporta por acá, me compasen con el Mix Caminantes. Y por favor, saludarme a Edgar Miguel Sock, el famoso chillón. Buena onda. Ah, claro que sí, toda la vida buena onda. Dice por acá, saludos ahí para Rosaria. Muchas felicidades. Bendiciones ahí, dice, tu amigo Aníbal Mendoza, desde Houston, Texas. Ahí está. Saludos ahí para Carritos y Bate, dice por acá, no nos dice de parte de quien. Buenas noches, dice, como usted, con la, con el corrido de Felicita Mendoza, con la selda Silvia Rojas, y a Mayra Rojas, y nos esperamos el 6 de marzo. Ahí nos vemos, señores. Ahí nos vemos. También saludos ahí para amigo Mario de Llano al Coyote. Modesta Escalante, saludos hasta el año americano. Con placer con la canción La Cobra, y también Cabrón y Vago. Estoy viendo desde Washington, buena señal de la grande, como siempre, muchas gracias también. Saludos para ti, Nayo, sigan adelante con la buena música. Muchas gracias, Imparable Modesta Escalante. Gracias, chicas, saludos ahí. También saludos para el Imparable Alex Ramírez. A seguir adelante con los Imparables del momento, la riquitosa, está aquí trabajando y viendo a través de la grande. Muchas gracias, Alex Ramírez, hijo de Mario Ramírez. Ahí está. Para Noé también, ahí están los muchachos. Solo ganas allá en la Unión Americana. Así que, también saludos ahí para Pedro Basten, dice, para el próximo 17 de marzo. Para la producción de la grande también, estamos viendo en pantalla gigante, claro que sí. Esto es con la familia Basten Ramírez. Ahí estaremos el 17 de marzo. 16 estaremos allá abajito, allá por Corrales, ahí estaremos 16. 17 estaremos por acá. 18 nos vamos a, vamos a ver la agenda por acá, por donde nos vamos el 18 de marzo. Bueno, vamos a ver la agenda, la agenda lo tienen ocupada por ahí los muchachos. Y el 19 estaremos allá en, ahora el 18 estaremos allá en, ya me acordé, en Aldea Sanjón Momostenango, 18 de marzo. Ahí vemos, el 19 de marzo, estaremos en Aldea Cipresales, Sololá. El 20 nos vamos a Magdalena de la Abundancia, donde estaremos también el 21 de marzo, Asociación 21 de marzo. Y para el 23 de marzo, estaremos en Concierto Internacional, allá en Magdalena de la Abundancia, estará La Riquitosa y Orquesta Toto, el concierto del 21, Asociación 21 de marzo, en honor a San José Patriarca. El 23 estaremos en Concierto Internacional, por Guatemala, Grupo Tumbao y La Riquitosa, y desde México, Grupo Mandingo, Producción en La Grande, sin faltar. Muchas gracias, amigos, por la confianza también. 25 de marzo, también lo vemos allá, los amigos de Aldea Magdalena de la Abundancia, también, ahí estaremos, ahí me digo, Diego Tum, gracias por la invitación. Me digo, Bernardo Imulo, amigos de Salinas Magdalena, también saludos para ellos. El 10 y 11, tenemos ahí los amigos de Paco Schlag, Barrio de Santa Ana, y para el 5 de marzo, también lo vemos allá en Río Hondo, Río Blanco, San Marcos, ahí estaremos, ahí me digo, Gonzalo Cardona, saludos especiales ahí. Muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Marisol, dice, saludos para Marisol Wittracción, de parte de Florinda Bate. Ahí está el saludito. Martita Chifín, también se reporta, seguimos imparables, muchas gracias. Ahí a todos ellos, ahí a, saludos para mi tío Facundo, dice Adelso Ramírez. Nos esperamos el 6 de marzo, evidentemente los cuatro hermanos Bate y Ramírez. Ah, bueno, ahí estaremos entonces. Claro que sí, 6 de marzo. Saludito, dice, desde la ciudad de la chiquita, Cabricán, saludos para, para la riquitosa, buena música, estamos viendo la grande, Marimar Ramírez. Eso, gracias, gracias, gracias. El mix de lo mismo, por favor, atentamente, Haroldo Baten, desde Nueva York. Muchas gracias amigos. Sigue llegando los comentarios, los mensajitos por acá, pero vamos a hacer espacio a Leti, porque si no se va a enojar con nosotros, que no me ceden espacio. Vamos a hacer espacio entonces a Leti. Ahí está, se pueden comunicarse ahí en los comentarios de la transmisión para que Leti pueda saludarlos también. Saludos al imparable José Lito. José Lito está con nosotros ahí como siempre, de verdad, acompañándonos en los escenarios. Gracias, José Lito, por también apoyar nuestra música. Leti, adelante, a través de Producciones La Grande y Producciones Calera. Gracias, Maestro Nayo Baquín. Así que una bonita noche para cada uno de ustedes. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Es un placer enorme de volver a saludarlos nuevamente. Valga la redundancia. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? Ya me imagino para los que ya acaban de llegar. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos aquí llevando a cabo esta festividad. ya la inauguración de la cooperativa 15 de enero, decían por acá. Así que mil gracias a cada uno de ustedes por la confianza depositada a través de Producciones La Grande. Para los que están allí, para nuestros seguidores, para los que están compartiendo también nuestra publicación, nuestra transmisión. Mil gracias, las gracias hacia ustedes. Así que saludos también a cada camarógrafo, a Calera Producción, a Producciones La Grande. Y también aquí estamos apoyándonos para poder difundir esta actividad en los Cuatro Puntos Cardinales. Y cómo no, también agradecemosle al creador y formador, a Papito Lindo, al creador del universo, por darnos la vida, la salud, que año tras año, día tras día, horas tras horas, minutos tras minutos, cómo no decir segundos tras segundos. Ahora pues no se cansa de nosotros como seres humanos. Aquí estamos con bien. Mil gracias. Cuánta gente quizás hoy pues ya no pudieron caminar, ya no pudieron saludar, ya no pudieron ver, ya no pudieron respirar. Usted que está con vida, pues hay que agradecerle a nuestro creador en las primeras instancias, recordemos que él, él es el dueño de todas las cosas. Desde ya, una bonita noche, ya solo nos resta pocos minutos, ya me imagino, ya estamos 10 de la noche con 12 minutos. Así que saludos cordiales a los que nos están visualizando quizás, escuchándonos también, quizás por medio de sus audífonos. Cómo no, también saludamos a los maestros, Baquín, ahí estamos, a los hermanos, nos decían por acá, de parte de Marta, ahí estamos, saludos. Ya hemos dado a conocer los saludos, no queremos que nuestros seguidores se molesten con nosotros. Así que desde ya.